El conductor se aplica o se va, de acuerdo a Dael Quirós de Arguende TV, el que inició la semana con el pie izquierdo fue nada menos que el titular de Hechos Noche, Javier Alatorre, quien tiene tres meses para levantar el rating del noticiero o se va. Alatorre tiene tres meses, octubre, noviembre y diciembre para levantar su noticiero vespertino. Supuestamente todo esto se derivó porque en el último mes del noticiero de Ciro Gómez Leiva no solo los alcanza en audiencias, pues en algunos momentos los supera. En Azteca están que tiemblan porque en el último mes Ciro Gómez Leiva no solo los alcanza en audiencia, sino que en algunos momentos los llega a superar. Mientras que en punto de Denise Meierker de Televisa está en primer lugar y aunque de repente Hechos Noche está en segundo lugar, varias veces se disputa ese lugar con Imagen que lleva cuatro años al aire y el noticiero de TV Azteca que lleva 30 años al aire, algo que es inaceptable para los altos ejecutivos de la empresa de la Jusco. De repente sí está TV Azteca en segundo lugar, pero Imagen tiene cuatro años al aire y Televisión Azteca casi 30. Ante el ultimátum ya están tomando cartas en el asunto, como poner una conductora si no suben los números, algo inédito, pues es algo que no se usa en los formatos de noticias. Continuó así que de aquí a que se acabe el 2020, si no mejor el noticiero, pondrán a una co-conductora, es decir, estarán dos personas diciendo las noticias de la noche. Hasta el momento esta información no la ha dado a conocer TV Azteca, por lo que queda esperar a que termine el año y arranque 2021 para corroborarlo.